Acá lo que debemos preservar es la defensa de la democracia y sobre todo la libertad de información. Y en ese escenario, el rol que ha cumplido en estos últimos años el señor Gorriti es fundamental. Es hoy día, en mi concepto, el principal periodista de investigación en el Perú. Muy serio en su trabajo, muy exigente de lo que se ha visto. Y es un referente obligatorio para quienes nos queremos mantener informados. Y así como él, hay otros periodistas también muy importantes, como Don Benmundo Cruz, el equipo de Daniel Llovera, en el comercio de la señora Villasís y así muchos más.